¿Sabéis qué es lo peor de crear contenido de comida para YouTube? Pues lo que me pasa ahora mismo, que prepare una receta y tenga que guardarla porque la necesito para otra grabación. ¡Esto es una tortura, señores! ¡Esto es una tortura, señores! Para la siguiente receta que no os desvelo más. Solo os digo que el helado de hoy va a ser la guarnición de la receta de mañana. Si tienes el calendario delante, ya tienes pista de lo que va a ser. Y si no lo tienes, te recuerdo que puedes descargarlo de forma gratuita en la web. Te dejo el enlace en la cajita de aquí abajo. Y hoy vamos a hacer este helado express que no necesitas heladera y que te lo puedes comer al momento o lo puedes guardar y congelarlo para futuras ocasiones. Además, es una receta de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque la base van a ser plátanos maduros. Plátanos maduros de esos que yo les llamo ya muertecicos y que nos vienen fenomenal para hacer la receta de hoy. Los plátanos, cuanto más maduros, más dulzor le va a aportar al helado, ¿vale? O a cualquier preparación. Por lo tanto, no le hace falta ningún endulzante más. Un tip que os doy. Cuando tengáis la fruta madurita, aquello que no os apetece comerla tan madura, cortarla, congelarla y ahí tenéis para hacer heladitos, para hacer smoothies, para hacer mil recetas de aprovechamiento. Hoy lo único que tienes que hacer es cortarlo a rodajitas, ponerlo en una bolsa de congelación y meterlo al congelador. Y a partir de ese plátano congelado vamos a hacer la receta de hoy. Es un helado vegano, sin huevo, sin lácteos. Por lo tanto, todos los que seáis intolerantes a la lactosa y todos los que seáis intolerantes al huevo lo podéis consumir sin problemas. Y también si quieres que sea vegana, fíjate en el chocolate negro que sea también vegano. Así que ya no me enrollo más. Express en la receta, express la introducción. Vamos con ese helado de plátano, cacahuete y chocolate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!